Seis Ember y Wey, los cuales pertenecen a la película elemental, se han ganado el cariño y han obtenido mucha popularidad luego de haberse estrenado su película. En la actualidad, algunos fans mencionaron que habrían podido captar a estos personajes en la vida real. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Hoy veremos... Seis Ember y Wey, captados en cámara, parte 3. Número 1 Una cámara de seguridad de un centro comercial logró captar mediante sus cámaras de vigilancia un hecho muy extraño. Si prestamos atención al video, los personajes de Ember y Wey se encontraban caminando muy cerca de las instalaciones del lugar. Lo más interesante es que muchos transeúntes que pasaban por allí no se dieron cuenta de su presencia. Este video fue publicado por el jefe de seguridad del lugar y algunos usuarios en internet mencionaron que todo sería falso. Número 2 Un par de amigos salieron a divertirse y a mirar una película al cine. Luego de haber salido en su automóvil, llegaron al lugar y compraron las entradas. Mientras se disponían a entrar a una de las salas de cine, algo muy raro sucedió. Pues como vemos, estos personajes animados aparecen para sorpresa de estos jóvenes y luego de un par de segundos, escapan muy rápido. Al tratar de seguirles, estas dos criaturas desaparecen como por arte de magia. Número 3 Cierta noche, una jovencita había salido a comprar una hamburguesa. Luego de haber comprado su pedido, se dirige caminando a casa. Luego de un par de minutos, se dio con la sorpresa de que un par de criaturas se aparecen, comenzándole a atacar. Al ver esto, salió de allí huyendo muy rápido. Como podemos percatarnos, este video probaría la existencia de estos personajes animados en la vida real. Número 4 Cierta tarde, un jovencito se encontraba en casa, jugando algunos juegos de video en su consola. Luego de algunos minutos, se dirige a la cocina por algún bocadillo. Pero de pronto, escuchó que alguien golpeaba su puerta. Entonces, se esconde y saca su teléfono y se pone a grabar. Asombrosamente, pudo captar a una extraña criatura, la cual se encontraba entrando a su casa. Al ver esto, salió muy asustado a pedir ayuda. Al ver esto, salió muy asustado a pedir ayuda. Número 5 Una cámara de seguridad logró captar a estos personajes animados en la vida real. Este hecho sucedió en horas de la tarde. Si prestamos atención al video, dos personajes muy extraños se encontraban por los alrededores de unas viviendas. Lo más interesante es que estas dos criaturas habían cambiado su forma y tamaño. Cuando el video fue compartido en internet, muchos cibernautas mencionaron que este video sería una prueba de la existencia de este tipo de criaturas misteriosas. Gracias. 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 Número 6 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos personajes existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!